Pues que tal amigos, como están todos ustedes, bienvenidos a Signos 21, 360 grados, y bueno pues estamos aquí en este bellísimo lugar que es la Casa de Cultura de Jesús Reyes Heroles aquí en Coyoacán, y bueno pues venimos aquí porque venimos a visitar a nuestra querida amiga, la maestra Emilia González, Emi, buenos días, como estás? Hola Miguel, muy buenas tardes, muy bien, muy contenta aquí dando clases. Sí, la verdad es que vemos aquí un ambiente padrísimo, lleno de mucho color, y sobre todo en medio de la naturaleza. Sí, afortunadamente sábados y domingos estamos aquí muy contentos trabajando en torno a la naturaleza, los invitamos a que se acerquen, que vean las clases, para que traigan a sus niños, y también recibimos a adolescentes y adultos, y todos trabajamos muy contentos. Sí, y sobre todo que bueno, este es un ambiente muy padre, porque de alguna manera, pues tú como maestra nos puedes enseñar diferentes cosas, diferentes técnicas, texturas, ya estuvimos viendo ahí algunos niños que están participando muy alegres. Pues sí, trabajamos un poquito lo que es técnica de lápiz, después trabajo con tinta china para llegar a la acuarela, que es una técnica un poco compleja, pero con este proceso previo podemos llegar a hacer grandes cosas, y la verdad que sí han logrado obtener muy buenos resultados. Sí, de verdad que nosotros estamos viendo cómo están saliendo todos esos dibujos, la creatividad, la forma, y que bueno, están llenos de colores como este lugar. Sí, pues la verdad que estamos en un lugar magnífico, rodeados de la naturaleza, vemos flores, árboles, y la luz, es muy importante que tengamos muy buena luz que tenemos aquí, Sí, entonces trabajamos bastante, bastante a gusto, nos acoplamos muy bien con los niños, que como bien dices, están haciendo algunos efectos con algunas texturas. Sí, la verdad es que está padrísimo amigos, y bueno, pues me gustaría muchísimo, Emi, si eres tan amable, de podernos invitar a todos, ¿verdad?, todos los habitantes de esta megalópolis, para ver cuáles son, pues esas piezas que quieren sacar en dibujo, ¿no? Claro que sí, pues los invitamos a que nos visiten, estamos aquí en Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, sábados y domingos de 12 a 2, y vean qué es lo que están trabajando los niños y los adultos. Sí, y por supuesto que si nos regalas, pues algún correo electrónico, o algún teléfono para que nuestros amigos, bueno, pues ahora sí que se comuniquen contigo, para que vengan aquí a este excelente lugar. Claro que sí, mi teléfono es 55 85 69 60 35, y me pueden contactar también en el correo que es emilatina gdgato o 26, emigo 26, arroba yahoo.com.mx. Perfecto, la verdad es que, bueno amigos, nosotros estamos ya en nuestra primera clase de pintura, ya estamos conociendo muchos colores, y sobre todo, pues muchas ganas de hacer cosas padrísimas. Y finalmente, algo más que guste es decir, Emi. Pues que estamos aquí muy contentos trabajando, y que se acerquen a las clases para que conozcan la técnica de la acuarela, previamente con la técnica de lápiz y un poco de tinta china, y vean todos los efectos y todas las cosas maravillosas que puedan crear, desde niños, adolescentes y también adultos. Perfecto, muchísimas gracias y muchísimo éxito. Muchas gracias Miguel. Gracias. 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 Gracias.